¡Qué duro que es el trabajo del ladrillero! Sus sueños él va amasando bajo este cielo Perdimos así la infancia y nuestros juegos Y así pasamos la vida a los ladrilleros Se escucha el trinar del pájaro en las mañanas El viento norte soplando por las ventanas El sol es llama que azota mi ardiente alma Estrella que va alumbrando mi noche larga Caballos sacando tierra, agüita, algodón y sueños Y así pasamos de la vida amasando un sueño en el pisadero Caballos sacando tierra, agüita, algodón y sueños Y así pasamos de la vida amasando un sueño en el pisadero El agua viene llegando a nuestras casas No hay nada que la detenga, no queda nada La luna llena ilumina mi noche larga Sentado, tranquilo y solo la noche pasa El burro y el ladrillero tiran del carro Cargando, cargando la leña viene el horno esperando Que encienda el fuego ese hombre de mano amiga Con esa pasión del fuego que haré de la vida Caballos sacando tierra, agüita, algodón y sueños Y así pasamos de la vida amasando un sueño en el pisadero Caballos sacando tierra, agüita, algodón y sueños Y así pasamos de la vida amasando un sueño en el pisadero